En el municipio se vienen adelantando procesos de recuperación y mantenimiento de la infraestructura deportiva. Actualmente estas obras se están llevando a cabo en el gimnasio municipal. Ya venimos adelantando todo el tema de infraestructura deportiva. Ya se inició la primera etapa en el mes de noviembre-diciembre. Ya estamos acá en la segunda etapa en la Casa del Deporte, donde se está haciendo la intervención del techo en la zona de cardiovascular. La idea es cambiar todo el techo y ya la tercera etapa viene siendo ya el Coliseo Municipal con el tema de la iluminación. Se está haciendo el cambio total del techo y que ahora aprovechando el verano queremos remodelar este espacio y quitar las humedades también. Este tipo de mantenimiento en cada una de las etapas antes mencionadas tienen un monto presupuestal ya determinado y acorde a las necesidades físicas de los escenarios. Claro, en cuanto a la inversión es un esfuerzo en la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Osvaldo Sepúlveda. Le agradezco mucho a Jorge Mejía porque con él hicimos el convenio interadministrativo que lo hicimos entre deportes y empresas públicas de Urrao. Iniciamos con una inversión de 50 millones, pero está proyectado a más, porque hay unos temas que a medida que se va ajustando el presupuesto va creciendo y las necesidades. Obras que aportan al desarrollo en materia deportiva del municipio, ya que si estos escenarios se encuentran en óptimas condiciones, esto contribuye a que habitantes de la comunidad urraeña puedan optar para llevar un estilo de vida saludable por medio de la actividad física. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!